Por siempre te llevaré Lejos de ti no soy nada Y se me ve en la mirada Jamás serás reemplazada Te extraño, tierra dorada Tu olor, tus sonidos, tu magia Sabores que nunca fallan Los copian, no los igualan Por siempre te llevaré A donde quiera que esté A donde quiera que esté Por siempre te llevaré A donde quiera que esté A donde quiera que esté Mi tierra dorada Lo más fue fácil dejarla Me muero de la nostalgia Duele hasta el fondo del alma Te extraño, tierra dorada En mi pecho está tatuada Yo sé que volveré a casa Un día todo se acaba Eh, por siempre te llevaré Eh, 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 eh A donde quiera que esté A donde quiera que esté Eh, eh, eh Eh, por siempre te llevaré Eh, eh, eh A donde quiera que esté Eh, eh, eh A donde quiera que esté Eh, eh, eh Quiero ser producto latino Papi, no he venido a jugar Trago yo este flow y este estilo Papi, dilo, suena bacán Soy azúcar como era Celia Me la vivo en un carnaval Tengo el ritmo desde nacido Soy latino, no hay más que hablar Tierra como mi tierra Soy fiel, amo a mi bandera Latino sangre de guerra Amor, azúcar, candela No hay tierra como mi tierra Soy fiel, amo a mi bandera Latino sangre de guerra Amor, azúcar, candela Mi tierra dorada Sin ti no soy nada Me llevo tatuada Me llevo un pedazo de ti Mi tierra dorada Sin ti no soy nada Me llevo un pedazo de ti Eh, por siempre te llevaré Eh, eh, eh A donde quiera que esté A donde quiera que esté Por siempre te llevaré Por siempre te llevaré A donde quiera que esté A donde quiera que esté Ni tierra dorada